La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Ante el incremento de delitos en la capital michoacana, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina se desmarcó al señalar que el tema de seguridad en Morelia ya no les compete, sino que ahora está en manos del gobierno del estado al que se le transfirió este tema al firmar el municipio el acuerdo de mando unificado policial. Eso si lo pueden ver con el gobierno del estado, que es el tema de mando unificado, con el gobierno del estado seguramente tendrán información. Habrá que comentarlo, nosotros lo entregamos ya y todo está en el mando unificado. En cuanto a la reunión entre los alcaldes emanados del PRI con el gobernador Salvador Jara Guerrero y el secretario de gobierno Jaime Darío Seguera, el edil refirió, trataron el tema de la obra convenida 2014 y la fecha en que se firmará. A Morelia solo se le adeudan 3 millones de pesos del año pasado. Hay algunos presidentes que tienen rezago de pagos de 2013 e hicieron ese planteamiento. Nosotros ya licitamos la parte que corresponde al municipio de Periodismo y de Juárez, como les he comentado. Es muy breve, yo creo que a lo sumo serán 3 millones de pesos lo que resta por pagar. Para este año la obra convenida para el municipio de Morelia será de 56 millones de pesos. Llegará a 56 millones de pesos, de eso el 60% será estatal y el resto municipal. Entrevistado durante el abanderamiento del grupo deportivo que participará en las Justas Olímpicas, Lázaro Medina recalcó que Morelia es una ciudad segura y muestra de ello han sido importantes reuniones nacionales de profesionistas, congresos y eventos de otro tipo, así como la organización de la Justa Olímpica que iniciará mañana. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.